Un proyecto de ley permitiría a millones de inmigrantes indocumentados solicitar la green card. El plan fue presentado por la representante Soy Love Friend de California y es apoyado por varios demócratas. Se trata el primer paso para obtener la ciudadanía. Así lo establece el proyecto de ley de registro que será presentado por el Congreso el miércoles pasado, que fue ya presentado y que fue denominado Renovaciones de las Disposiciones de Inmigración de la Ley de Inmigración en el 1929. El documento de dos páginas básicamente establece una reforma en la sección 249 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para beneficiar al residente de largo plazo en los Estados Unidos de aprobarse la norma sería efectiva en 60 días después de que el presidente vare lo firme. Es posible que el proyecto avance en la Cámara de Representantes, pero se atore en el Senado debido a que requiere 60 votos o una mayoría simple, pero con un proceso de reconciliación. Un proyecto similar fue para el debate, el pacate reconocido como todo lo conoció, reconstruir mejor, build back better, pero la propuesta fue rechazada por la parlamentaria Elizabeth McDonald, que también hizo a un lado dos planes adicionales para beneficiar a los documentados bajo argumentos económicos, al considerar que eran demasiado onerosos para el avión. La Ley de Registro permite a inmigrantes sin papeles solicitar a Green Cap, pero actualmente beneficia a quienes llegaron al país en 1972. Al igual que otros planes, una reforma de este tipo puede considerar otros inmigrantes, como no tener que concriminar o haber cometido alguna falta contemplada en lineamientos de buen carácter moral. Desde el 1986, más de 73 mil inmigrantes han obtenido la necesidad permanente con esta ley, pero actualmente más complicado o casi imposible lograr este beneficio.